Toda la materia está hecha de átomos, iones y moléculas, desde nuestras ciudades hasta los mares. Hasta el aire está hecho de moléculas. Tal como se utilizan materiales de construcción especiales, la naturaleza sólo usa ciertas moléculas mientras que crea una variedad increíble. El mundo natural es altamente selectivo al construir su propia arquitectura molecular. El mundo natural es altamente selectivo al construir su propia arquitectura molecular. ¿Cómo se construyó este edificio? Acero estructural y madera, ladrillos y cemento. En realidad todos los edificios de por acá están hechos de los mismos materiales. Nuestro logro como seres humanos es usar los mismos bloques de construcción simple para ensamblar una enorme cantidad de estructuras que nos sirven. Lo mismo ocurre en química. Se nos ha dado alrededor de 100 bloques de construcción. Esos son los átomos. Vienen en una variedad que va del hidrógeno al uranio y de esos bloques de construcción simples, la naturaleza le ha dado forma a los cientos y miles de moléculas que son necesarias para hacer funcionar la vida y la Tierra. Y eso hace que usted y yo seamos diferentes o parecidos. Así en el laboratorio también, los químicos para una buena medición, agregamos alrededor de un millón de moléculas anuales. Aprendimos las normas mediante las cuales se conectan los átomos entre sí para formar moléculas. Pero no sólo es el modo en que se unen los átomos. Resulta que lo que gobierna la química es la forma tridimensional de las moléculas, su arquitectura. Todas las formas que nos rodean, ya sean sintéticas o naturales, y su comportamiento, si explotan en llamas o se congelan, están determinando por las uniones que las mantienen juntas. Y la naturaleza de los átomos y cómo forman las uniones químicas es lo que determina la formación de las moléculas. Las sustancias pueden tener la misma cantidad y clase de átomos, y sin embargo ser diferentes. El grafito y los diamantes son carbono puro, y están unidos de modo distinto. El aspartano, la molécula del NutraSuite, posee una molécula con imagen espejo con gusto amargo. Sólo una variación en la forma molecular hace que el almidón de maíz sea distinto que la celulosa del algodón. ¿Cómo puede ser esto? Las moléculas con el mismo número y clases de átomos, pero con diferentes disposiciones espaciales, se denominan isómeros. Estas disposiciones diferentes pueden dar como resultado diferencias de propiedades importantes que causan significativo impacto en el mundo natural. Con el fin de comprender las implicancias de esto, observemos el átomo común a todos los seres vivos, el carbono. Este es un átomo de carbono no unido. Los electrones de valencia están dispuestos para que las uniones apunten a los extremos de un tetraedro. Cuatro átomos de hidrógeno pueden unirse con carbono y formar metano. Dos átomos de carbono del tetraedro pueden unirse con una unión simple y formar la molécula etano. Las moléculas más largas construidas con uniones simples como el etano formarán largas cadenas rectas. Y como no pueden aceptar más átomos de hidrógeno, se los denomina saturados. El carbono puede formar uniones dobles también, y cuando lo hace, la molécula tendrá una forma diferente. Se puede observar que, debido a la unión doble carbono-carbono, esta molécula, el etileno, posee menos átomos de hidrógeno que el etano. Se podría colocar más hidrógeno ahí. Por eso se dice que esta molécula es no saturada. Saturado y no saturado son términos que utilizamos para denominar las grasas y los aceites que consumimos. Porque grasas y aceites contienen uniones simples y dobles. El John Hopkins Hospital de Baltimore, Maryland, Donna Sorison, dietista clínica de Zee. Uno de sus pacientes, Mr. A. G., fue hospitalizado debido a niveles de colesterol altos. Él es anormalmente sensible a grasas y aceites de su dieta. El pescado es excelente. ¿Alguna vez comieron pescado graso? Todos los comestibles que les suelen gustar a los americanos, por lo general comidas rápidas, contienen algún ácido graso. Varían entre margarina, pastas hechas con grasa, galletitas, papas fritas hechas con estas clases de grasas, cualquier snack. Los comestibles para copetín son altos, inclusive el pan. La mayoría de nosotros comemos grasas y aceites a diario. Lo que hace que la carne sea gustosa es la grasa. Y la grasa también hace que las pastas tengan buen sabor. Nosotros necesitamos las grasas. Las quemamos para transformarla en energía. Grasas y aceites están compuestos de glicerina y ácidos grasos. Y existe la grasa mala, grasa saturada, y la grasa buena, grasa no saturada. Las diferencias entre ambas son uniones de carbono que las mantienen unidas. El profesor Kinsella, químico alimentario de la Cornell University. Estas son dos moléculas de ácido graso que concurren de manera abundante en la naturaleza. Tal como puedo decir, es un típico ácido graso saturado, una molécula lineal recta. Saturado significa que todas las valencias de los componentes del carbono están completamente satisfechos o saturados. La introducción de una unión doble da como resultado una molécula curva o inclinada. Esta es la molécula inclinada y esta tiende a ser, a tener movimiento, tiende a ser, decía, líquida o fluida a temperaturas normales. Para poder comprender cómo el carbono de doble unión determina la forma de las moléculas de ácido graso, observemos las nubes de electrón de etileno. Tres de los pares de electrones unidos alrededor de cada uno de los átomos de carbono están directamente dirigidos hacia extremos de un triángulo. El par de electrones que queda existe en dos nubes, uno por encima, otro por debajo de la molécula. Se previene la rotación alrededor de la doble unión y cuando las moléculas más grandes, como los ácidos grasos, poseen uniones dobles como esta, pueden ser inclinadas. Lo que comienza como aceite de haba de soja pronto se convierte en margarina o grasa vegetal sólida. Las habas de soja están llenas de moléculas no saturadas e inclinadas. Pueden convertirse en margarina al agregarle hidrógeno y luego mezclarles otros aceites y productos lácteos. Cuanto más hidrógeno, las moléculas son más saturadas y más sólida es la grasa. Eso se debe a que el hidrógeno abre las uniones dobles y forma nuevas uniones y endereza las moléculas. Este es un aceite vegetal, aceite de soja. Me gustaría cambiar la geometría de la molécula de ahí para que se convierta en sólido. Saco el pliegue. ¿Cómo puedo hacer eso? Hidrogenación. Lo que voy a hacer es colocar un poco de aceite en este tubo de ensayo, mezclarle un poco de catalizador de paladio, la sustancia negra de ahí, y paso gas de hidrógeno a través de la mezcla. Vamos a hacerlo. Voy a empujar la burbuja de hidrógeno en la mezcla. Muy bien. ¿Ven el gas de hidrógeno que sale? Bueno, ahora, esta reacción tardará bastante tiempo para que veamos el producto. Eh, miren, se solidificó. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, al agregar hidrógeno, convertimos la unión doble en dos uniones simples, saturando moléculas. Producimos una sustancia nueva, grasa. Ahora, si retiramos el catalizador de ahí, se obtiene una sustancia como esta. Es una grasa vegetal, manteca. Lo que le preocupa a los químicos alimentarios, como el profesor Quincella, son las moléculas saturadas lineales. Es mejor comer más moléculas inclinadas que moléculas lineales. Por lo general, las recomendaciones son que debemos reducir el consumo de grasa y controlar cuidadosamente la cantidad de moléculas lineales. Los ácidos grasos saturados que consumimos. De acuerdo con el profesor Quincella y los funcionarios de salud, lo que causa problemas de salud son las moléculas saturadas lineales. Uno de los factores de riesgo que tiene que ver con la enfermedad coronaria es la cantidad y tipo de grasa que consume la persona. La grasa que se usa en la cocción de las rosquillas, las papas fritas y el pollo está cargada de moléculas saturadas lineales. La manteca tiene sus ventajas. Una vida de almacenaje más prolongada, temperaturas de cocción más altas, pero a medida que consumimos más comida frita y realizamos menos ejercicios, crecen las preocupaciones por la salud. Pero hay más. Las moléculas no saturadas pueden también ser lineales. Hay dos cisómeros, geométricos de los ácidos grasos no saturados. El transisómero es lineal, mientras que el otro es cisisómero, es la molécula inclinada. Durante el proceso de hidrogenación, es cuando algunas de las cis moléculas, en lugar de agregar hidrógeno a la unión doble, se convierten en transmoléculas. Estos ácidos grasos trans son lineales. Ayudan a otras moléculas saturadas a amontonarse. En realidad actúan como una molécula saturada de las grasas, como la margarina y la grasa. Por eso es que existe cierta concientización con respecto al impacto de los ácidos grasos sobre la salud, aun cuando no son saturados. Creo que la prueba es bastante clara. Ahora que, al consumir mucha grasa, y en especial grasa saturada, es perjudicial para la salud. Sabemos que las grasas saturadas elevan los niveles de colesterol. Existe en la actualidad una hipótesis de que las grasas trans no saturadas también pueden elevar los niveles de colesterol. Mientras que se continúa discutiendo acerca del impacto de los ácidos transgrasos sobre nuestra salud, la mayoría coincide en que debemos consumir menos grasa. Pero, más allá de estos isómeros geométricos, existen otros isómeros con relaciones más profundas con los seres vivos. Lo mismo y no lo mismo. Esa es la tensión que subrayan las relaciones entre los seres humanos. Y también es la fuente de riqueza, variedad y control del mundo molecular. Acabamos de hablar de dos moléculas de una grasa que posee el mismo número de átomos de carbono e hidrógeno que se encuentran unidos de igual manera. Y, sin embargo, son, en cierto modo, distintas. Y la razón de la diferencia es que una es lineal y la otra inclinada. La diferencia de forma se traduce en sus propiedades químicas y biológicas. Las moléculas son específicas y sus diferencias, las más sutiles, son las que existen entre isómeros geométricos y pueden ser un tema de vida o muerte. Una diferencia aún más útil es que las que existen entre la mano derecha y la mano izquierda, entre una molécula y su imagen espejo, son exactamente iguales. Las moléculas producidas por los seres vivientes, como el azúcar en la caña de azúcar, o las proteínas en las células, todas poseen una forma definida. Pero los azúcares y los aminoácidos y otras moléculas poseen isómeros que son imágenes espejo. Están construidos como lo que la mano izquierda es con respecto a la derecha, igual pero diferente. Estas dos estructuras son imágenes espejo de cada una, y no pueden ser sobrepuestas una sobre otra. No importa cómo las giremos, los átomos nunca van a corresponder exactamente con los átomos de la otra. Se denominan moléculas chiral. Chiral significa mano en griego. Si estas dos moléculas poseen la misma fórmula molecular, ¿cómo podemos apartarlas? Sorprendentemente, los chiral moléculas hacen rotar el plano de la luz polarizada, y por eso también se denominan isómeros ópticos. Estos dos discos son filtros polarizadores. La fuente de luz, de vuelta acá, es una lámpara de vapor de sodio. Emite una luz de una longitud de onda simple. Ahora, los discos polarizadores actúan como una cerca de piquete, y filtran todas las ondas, excepto las que pueden atravesar los espacios entre piquetes. Así, la luz que sale ahora es luz polarizada común. Si hago rotar el disco, el disco polarizante hacia adelante, puedo llegar a un punto en que la luz queda bloqueada por este disco delantero. Ahora, voy a colocar acá un tubo de ensayo que contiene agua destilada. ¿Notan alguna diferencia? Bueno, no sale mucha luz a través de acá. Un poquito de luz dispersa. Ahora, voy a colocar una solución de sacarosa, azúcar de mesa. ¡Oh, miren! Ahora la luz sale a través del disco delantero. De este modo, las moléculas de azúcar disueltas en el agua rotaron las ondas de la luz para que ahora atraviesen el disco delantero. Ahora, si hago rotar esto un poco hacia la derecha, puedo bloquear la luz nuevamente. Eso es a lo que nos referimos cuando decimos que el azúcar es ópticamente activa. Y del mismo modo son la mayoría de las moléculas de las que estamos hechos. En los seres vivos, las giras moléculas existen en una sola forma o en otra, pero no en ambas, ya sea D o L. Los azúcares son D, por dextro o diestra, y los aminoácidos son L, por levo o zurdas. Históricamente, D y L se referían a la dirección en que se hacía rotar la luz polarizada. Pero si ocurría una sola, no ambas, naturalmente, ¿cómo comenzaba la selección de una molécula sobre la otra? ¿Y cuáles son las implicancias? Christian N. Finzen, laureado con el premio Nobel. Ahora fue el comienzo, es la pregunta de todos. Se ha creído que algunos minerales que ocurren naturalmente, por ejemplo, podrían haber estado implicados en prohibir una forma y no la otra. Y por ende, construyeron la concentración de la forma que tenemos en la actualidad. Por eso, cuando comenzó la vida, estaba puesta con esa forma. Los seres vivos no solo producen una sola forma de molécula chiral, sino que solo pueden usar una sola forma. La adrenalina sintética que toman los que padecen de asma debe ser la forma L. La D no funciona. La L-Dopa es un medicamento para el mal de Parkinson, no la D-Dopa. Y solo la morfina L sintética aliviará el dolor. En la naturaleza, evidentemente, estamos más colocados con un isómero. El mundo ha evolucionado tanto que los seres vivos, en general, están compuestos de una, una de las dos imágenes espejo posibles de los compuestos básicos. La palabra más importante sería específica, lo que significa que el problema en conjunto, en biología, es la especificidad. Como todo lo que tiene lugar en las células vivas se lleva a cabo por las enzimas, es importante que las enzimas vean una sola forma. Así, si cualquier enzima trabaja sobre una forma, digamos la L, correcta, de un aminoácido, será inhibida por la D. Las cosas morirían si toda la glucosa del mundo, de repente, se convirtiera en el isómero equivocado. Una propiedad común de los organismos vivientes es la habilidad para distinguir entre las formas de IL de los isómeros ópticos. Déjenme darles un ejemplo. Acá tengo un sistema donde coloqué agua destilada en el tubo de ensayo. Puse la glucosa L en este tubo y la glucosa D en este. También agregue una cantidad igual de levadura en cada uno de los mismos. Este es nuestro organismo viviente. Ahora, si la levadura reacciona con la glucosa, va a ocasionar fermentación, lo que luego emitirá dióxido de carbono, y el dióxido de carbono pasará a través del tubo, y luego al agua, y se podrán observar las burbujas. Vamos a ver qué sucede. En el primero, agua destilada, no sucede nada. Es lo que suponíamos. Ese es nuestro control. Acá está la forma de glucosa L. Miren acá. No hay burbujas, ¿eh? No hay reacción, no hay fermentación. Pero miren ahora. Miren este tubo. Realmente fermentó. Y observen acá el dióxido de carbono que se generó. Por lo tanto, la levadura reaccionó con la forma de la glucosa D y no con la forma L. Los aminoácidos, que son L, son utilizados por todos los seres vivos en el metabolismo. Pero cuando las células mueren, sus proteínas comienzan a descomponerse en aminoácidos. Ante la ausencia de vida, algunas moléculas E y D pueden convertirse en D. El doctor Ed Hare, del Carnegie Institute. Sin embargo, cuando ese proceso para, y ya no hay más construcción de sustancias, entonces la naturaleza tiende a mezclar los dos aminoácidos L y D. Por eso, la parte desgrasada, cuando se descomponen proteínas, conduce a una mezcla de aminoácidos L y D, y ese proceso se denomina raseminación. Se puede medir la raseminación. Tanto moléculas L como D hacen rotar la luz polarizada, pero en direcciones opuestas. Si se mezclan las dos, comienzan a anularse mutuamente. Por lo tanto, el grado de rotación de la luz polarizada depende de la proporción de los aminoácidos de IL en cualquier muestra dada. Si las cantidades son iguales, no hay rotación alguna. Porque la proporción cambia lentamente a través del tiempo, desde el momento en que muere la célula. El doctor Hare cree, al medir una rotación de luz de muestras, que puede establecer fechas de fósiles. Mientras que el doctor Hare perfeccionó su técnica de mirar el pasado, surgió otra aplicación tentadora. En 1969, un meteorito cayó a tierra en Chile. No estaba hecho de hierro y níquel como la mayoría. Este tenía carbono. Objetos que contienen carbono del espacio exterior. ¿Qué significa eso? Significa que existe vida fuera en el espacio exterior y que representa un planeta como la Tierra, que desarrolló vida y luego explotó o algo golpeó contra otro objeto. ¿Y esos meteoritos son reliquias de todo esto? Esa era una idea. O representan una acumulación de materia interestelar que produce materia orgánica. El doctor Hare analizó piezas del centro del meteorito descubriendo aminoácidos en una de las muestras, pero no había rotación de la luz polarizada. La muestra estaba mezclada en forma pareja de L y D. ¿Qué significa esto? ¿Que originariamente era materia orgánica que tenía todos los aminoácidos L y D y se reseminaron? ¿O esa es una posible explicación? Otra es que estamos viendo algunas de las etapas tempranas de la prebiología, es decir, acumulación de aminoácidos por procesos no biológicos. Observó más aún. La primera muestra del centro no había hecho notar el plano de la luz polarizada. Otra muestra tomada de otra parte del meteorito, sí. El misterio se profundizó. ¿Estamos observando principalmente la contaminación de la Tierra sobrepuesta sobre una mezcla racemizada de aminoácidos? ¿O estamos viendo un proceso en el que sí teníamos organismos vivientes que se basaban en la misma configuración de aminoácidos L que conocemos acá en la Tierra, que se racemizó pero no en todas sus fracciones? Aún hay ciertas fracciones que muestran una preponderancia L. Hay que trabajar más sobre esto y no estoy preparado para decir que el curado está en tema. Para repasar. La geometría molecular depende del número de par de electrones alrededor del átomo central y cómo se encuentran unidos estos pares. Las moléculas con igual número y clase de átomos pueden poseer diferentes propiedades. Estos se denominan isómeros. La falta de rotación alrededor de la unión doble es la razón de la existencia de isómeros cis y trans. Estos son isómeros geométricos. Ciertas moléculas poseen una imagen espejos sobreponibles. Estos son isómeros ópticos porque hacen rotar el plano de la luz polarizada. Los isómeros D y L hacen rotar la luz en direcciones opuestas. Es extraordinario que los organismos vivientes produzcan y usen sólo una clase de isómero óptico. La conexión entre la actividad óptica y la estructura molecular se llevó a cabo por un químico francés de 26 años de edad en 1848. Pero, ¿qué 26 años? Louis Pasteur continuó demostrando que los microorganismos causan enfermedad y fermentación. Inventó una vacuna contra la rabia y el ántrax y un proceso denominado pasteurización que aún se utiliza. Salvó las industrias del vino y la seda en Francia. Pero lo que realizó en 1848, a principios de su carrera, tiene que ver con el lugar donde yo estoy. Se llama Viñedos de Plains Cayuga. Y en el vino a veces aparecen cristales de una sal de un ácido de vino, ácido tartárico. Ahora, más tarde, en el proceso de producción, hay otro ácido que se denomina ácido racémico. Ya se conocía en la época de Pasteur que el ácido racémico y el ácido tartárico tenían la misma fórmula química. Carbono 4, hidrógeno 6, oxígeno 6. Pero, considerando que el ácido tartárico hace rotar el plano de la luz polarizada, tal como lo hacen muchas sustancias naturales, el ácido racémico no le hace nada a la luz. Pasteur estaba intrigado por esto. Observaba los cristales del ácido racémico bajo el microscopio. Para su sorpresa, vio que había dos formas de cristal con imágenes espejo. Los separó, con miedo, realizó soluciones de las mismas, midió su rotación óptica, y descubrió que uno de las formas de los cristales hacía rotar el plano de la luz polarizada exactamente del mismo modo que lo hacía el ácido tartárico y la otra lo hacía en la dirección opuesta. Por lo tanto, el ácido racémico resultó ser una mezcla igual de dos formas de una y la misma molécula que rotaba lentamente en direcciones opuestas. Se comprobó que la actividad óptica de las moléculas era algo intrínseco a ellas que debía buscarse a su propio nivel. Tan ingenioso como era él, Pasteur no encontró un modelo molecular para la fuente de la actividad óptica. Llevó un cuarto de siglo para que dos químicos jóvenes también, uno alemán, Fandoff, uno francés, Labelle, sugirieran que la actividad óptica estaba basada en el carbono que es tetraedro. Y esto se realizó durante 40 años, antes que nadie en el mundo viera un átomo de carbono. ¿Cómo descubrimos la forma de las moléculas que el carbono es un tetraedro? ¿Cómo interrogamos a las moléculas? Sigan con nosotros en el próximo Mensajes desde Adentro. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.